¿Estás con tu testimonio y tus acusaciones contra Johnny Depp sobre el abuso? Claro, hasta mi día moriré, estaré con todas las palabras de mi testimonio. Exclusiva y sin restricciones a Savannah Guthrie para Dateline. Se sentó en una entrevista con Savannah Guthrie y respondió preguntas sobre por qué escribió el artículo de opinión y si le preocupa que sea acusada de difamación nuevamente si habla. Decepcionado por las mentiras frecuentes de Amber y su equipo, el de Johnny declaró. Es desafortunado que mientras Johnny está buscando seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelvan a repetir, reimaginar y litigar asuntos que ya han sido decididos por el tribunal y un veredicto que fue inequívocamente decidido por un jurado a favor de Johnny. Un portavoz de Amber luego desafió a Johnny y su equipo y dijo Si el Sr. Depp o su equipo tienen un problema con esto, recomendamos que el propio Johnny se siente con Savannah Guthrie durante una hora y responda a todas sus preguntas. Durante la entrevista, Hurt afirmó que nunca tuvo la intención de cancelar a Depp y que todavía lo ama y no quería herirlo. Ella dijo Hice todo lo posible para que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. A pesar de que todavía ama a Depp, Hurt dijo que está orgullosa de sí misma por defender su postura a pesar de que no funciona a su favor. Explicó que obtuvo una orden de restricción contra Depp en 2016 porque Tomé la decisión de defenderme y protegerme. Ella siente que también se defendió a sí misma en la corte. Durante el juicio de Virginia, que concluyó el 1 de junio, un jurado dictaminó que Hurt difamó a Depp cuando The Washington Post publicó un artículo de opinión de 2018 bajo su firma describiéndose a sí misma como víctima de abuso doméstico. Depp recibió 15 millones en daños, pero solo recibirá 10.35 debido a un límite estatal de daños punitivos. El jurado también le otorgó a Hurt 2 millones de dólares en daños compensatorios después de descubrir que fue difamada por el abogado de Depp, Adam Wallman, después de que acusó a Hurt de incriminar a Depp en un engaño. A pesar de ganar esa acusación en particular, además de un juicio en el Reino Unido de 2020 que determinó que Depp había abusado de Hurt en 12 de 14 ocasiones, Hurt ha sido pintada en gran medida como una mentirosa en el ojo público. Sabana Guthrie parecía ser escéptica respecto a la estrella de Aquaman, presionándola sobre las grabaciones y otras pruebas presentadas por el equipo Depp, mientras ignoraba convenientemente gran parte de las grabaciones y otras pruebas ofrecidas por Hurt. De la entrevista quedó bastante claro que Amber no piensa que actuó mal. A sus ojos sigue siendo la víctima que necesita ser mimada y entendida. Hubiera sido más fácil para ella si hubiera sido veraz en la corte, pero no lo fue. Los pequeños detalles que demostraron que estaba mintiendo en la corte fueron lo que hizo que el público se volviera en su contra. El público cree que si ella es capaz de decir mentiras tan frecuentes, entonces es capaz de mentir sobre su exesposo. Un fan dijo, Otro tuiteó Eso es todo por este video. Gracias por ver.